Estilismo a lo peso pluma ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Cómo que estilismo con estilo de peso pluma? Pues sí, se sabe muy bien que el corte de cabello de peso pluma es bastante particular y hay quienes están dispuestos a todo para poder parecerse a su artista favorito y poder tener ese flow que tanto lo caracteriza. Y si esa es tu necesidad, te estamos diciendo que en este momento está dándose a conocer en las redes sociales que el estilista de peso pluma lanzará un curso para enseñar a hacer este peinado particular del cantante. Obviamente el estilista del artista está aprovechando esta fama e interés por el cantante para lanzar un curso exclusivo y enseñar cómo hacer el peinado característico del intérprete de Ella Baila Sola. La popularidad y viralidad de un tema puede ser la mejor herramienta que las marcas y emprendedores y hasta negocios grandes han aplicado en sus estrategias de marketing. Y así es como está funcionando este caso con el estilista del cantante del momento, Peso Pluma, quien está lanzando un curso para hacer el peculiar peinado del artista y así aprovechar la fama que este tiene hoy en día en todo el mundo. Es un hecho que esto del marketing a través de las redes sociales es una de las más recientes estrategias de la mercadotecnia donde las marcas se suman a las tendencias que surgen en las redes sociales y lanzan contenido, promociones y hasta nuevos productos con el fin de encajar en la conversación digital y obviamente vender mucho más. Y este es el efecto que está causando incluso el corte de cabello de Peso Pluma en donde su estilista, la persona que le corta el cabello, va a lanzar este curso para que la gente pueda aprender a peinarse o a cortarse el cabello tal cual lo hace Peso Pluma. Que por cierto, esto no es una novedad. Nosotros como mexicanos aprovechamos siempre lo que está en tendencia y no sé si recuerdan, pero también existe un negocio que siempre está muy al pendiente de lo que sucede. Así es, hablamos del negocio de las piñatas que cada vez que sale una noticia tendencia en México sobre algún personaje en particular este negocio rápidamente hace la piñata del momento donde ha habido personalidades como Donald Trump, Galilea Montijo y un sinfín de personalidades que todo el mundo conoce a través de las redes sociales y obviamente esta fábrica de piñatas se vuelve muy popular. Y esta estrategia es específicamente lo que está haciendo el estilista de Peso Pluma al lanzar este gran producto, el nuevo curso exclusivo para poder cortarte el pelo como Peso Pluma. El peluquero oficial de este artista, quien es identificado como Ángel Ordóñez compartió un breve video invitando al público en general a tomar su curso que llamó Back to Mullet, el cual se llevará a cabo el 4 de junio en una ciudad de Hidalgo. De acuerdo a este video, el taller será con cupos muy limitados y hasta se venderán lugares VIP, de igual manera promete que los asistentes aprenderán a realizar cortes de cabello tipo mullet como el que usa Peso Pluma. Hay otras informaciones que mencionan que es que el curso tendrá una duración de 8 horas y tiene el costo de 500 pesos para el área general y 1200 pesos para estas zonas VIP que por cierto lo que promete es que tendrán sitios de primera fila y varios productos de marca y obviamente una clase exclusiva antes del evento. ¿Y tú qué dices? ¿Quieres aprender el corte de peso pluma para tirar el flow con tus amigos?